¡Brabi! ¡Ven! ¡Canta! ¡Baila! ¡Y para conmigo! ¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Su lección del día de hoy es ayudar a Santa a ponerle la cabeza cerrita a hablar. Y es que Santa tendrá los ojos londados. ¿Están listos para ayudar a Santa? ¿Sí? ¡Esto me encantamos! ¡Cabezadio, cabezadio, cabezadio! ¡Dónde estás! ¡Amiguitos! ¡Díganle a Santa si es esta! ¿Le pueden decir si es esta? ¡Amiguitos! ¡Díganle a Santa cuál es! ¡Claro! ¡Es esta! ¿A quién estoy? ¿A quién estoy? ¿Cómo se puede hablar? ¡Hola mis amores! Su misión de hoy es encontrar a Santa antes de que aparezca. Si lo logran y solo si lo logran, denle a me gusta. Santa y clobos, Santa y clobos, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo te va? ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro!